La Secretaría de Educación y Cultura del Tolima a través de la Dirección de Calidad Educativa y la Universidad del Tolima hoy tuvimos el evento de cierre de todas las actividades de convivencia suscritas en el marco del convenio 11-17-2021 con un objetivo específico y era reunir todos los actores que tenemos que estar relacionados con convivencia escolar en el territorio entonces contamos con delegados de los comités municipales de convivencia escolar, contamos con las instituciones educativas como quiera que cada una tiene y hace parte de un comité de convivencia del colegio y con el Comité Departamental de Convivencia como la Procuraduría General de la Nación, nos acompañó delegados del ICBF, de la Defensoría del Pueblo, de la Policía de Infancia y Adolescencia y de las secretarías que hacen parte aquí de la Gobernación del Tolima este evento se desarrolló en horas de la mañana acá en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo en la Gobernación del Tolima y tenía un objetivo muy específico de reunirnos a todos para que todos nos podamos visibilizar en el momento de que tenemos que activar nuestras rutas de atención en el marco de la Ley 16-20 también el objetivo era socializar el diagnóstico de cómo están estas instancias, cómo está el Comité Municipal de Convivencia Escolar cómo están los Comités Escolarles de Convivencia Escolar y entregar material, material para los municipios material para las instituciones educativas y material para fortalecer el trabajo que se hace con la Red de Docentes Orientables del Tolima